Bien, esto no parecerá una canción, pero al menos la hago con emoción Sé que no son los que me vienen a avisar, pero al menos de mí mi derrota no tendrá Todos se pueden ir a la verga Bien, esto parece más sencillo de explicar, los pininches comentarios ofensivos no faltarán Tremenda banda de modos todos necos, mentándome la madre sin ningún derecho Pero, siempre eres tú, siempre eres tú, siempre eres tú Con comentarios de marica de ley, siempre eres tú, siempre eres tú, siempre eres tú Y si por una cuenta me escribes a story, bóspede mucho a chiquiar a tu madre, aprender a criticar medio crey Bóspede mucho a chiquiar a tu madre, aprender a criticar medio crey Pero yo, ¿qué les hago? No, me rompan la puta cabeza No ven que si no les pondo con chiquitas mentadas de madre, todo está perdido Bien, esto no parecerá una canción, pero al menos la hago con emoción Se tiene su oro y no me boroya de tener, hagan lo que quieran igual chinguense entre ustedes también No gracias, mejor chinga tu madre pasero de las celotas No tra, no les hagas caso a esos pinches comentarios de puros babosos Mejor bien, tal es su madre por pasados de mamones, o estés Si mi amor, pero, siempre eres tú, siempre eres tú, siempre eres tú Con comentarios de marica de ley, siempre eres tú, siempre eres tú, siempre eres tú El que quiere mis chingonas mentadas de madre Pero yo, ¿qué les hago? No, me rompan la puta cabeza No ves que si no les pondo con chiquitas mentadas de madre, todo está perdido Cajá, pues vos chinga tu madre más rojo Está bien, lo voy a hacer, así de una buena puta vez, se calmarán esos idiotas Todos ustedes par de pentejos, me besan los huevos, de a uno por uno en fila los pongo Pues me pedas la riata, o toman con Baje de de huevos, transexuado estúpido, no seas mamón Como se ve, se les gusta que se los en fil de padre cotonón Calle ese perra zorra, que me la chingo por pasada de cabrona No mames en fin, que frietas, a usted fría una piña tan levan Calle ese viejo borracho, que ni su puta madre lo entiende perfecto Siempre eres tú, siempre eres tú, siempre eres tú Con comentarios de marica, eh Siempre eres tú, siempre eres tú, siempre eres tú Y las mentadas de madre, eh Mentadas de madre, hoy Mentadas de madre, hoy Siempre eres tú, no nunca fui yo Si, si, eras tú, me espero que yo no Ya no lo podrás leer, hermanos Si no mierdas Te rompo la madre, te rompo la madre, te rompo la madre y Chimbras a tu madre, adiós